Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin ha llegado el día en el que tenemos un vídeo corrigiendo, enseñando, mostrando dibujos de suscriptores. Sí, vamos a enseñar vuestros dibujos y es que ya os dije que podíais mandarme vuestros dibujos al mail que aparecerá en pantalla. Todavía podéis seguir haciéndolo. Y bueno, me habéis mandado dibujos de todo tipo, o sea, de todas las clases posibles, de todos los estilos posibles y de todas las calidades y niveles posibles. De hecho, hay dibujos de un nivel exageradamente bueno, de los cuales no puedo decir prácticamente nada, porque sería bastante hipócrita por mi parte criticar ese dibujo. En cualquier caso, voy a enseñaros todos, también algunos de estos que son tan pros, porque seguro que hay un montón de cosas que podemos aprender de ellos. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar viendo vuestros dibujos. El primer dibujo es este de Uruvielsa. El primer dibujo es un diseño de personaje que la verdad es que me flipa. O sea, me gusta mucho, además me gusta mucho que está aquí como la versión terminada y aquí tenemos pues frente, de espalda y perfil. Maravilloso. El clásico diseño de personaje, ¿vale? El dibujo terminado está en tres cuartos, que nos enseña un poco más de los volúmenes generales y tal. Me fascina, me flipa. ¿Qué se puede corregir aquí? La verdad es que no diría nada, pero ya por decir, por decir algo, este pie no me gusta. Está, o sea, se me va de plano. Yo lo subiría un poco, no sé si lo tengo aquí. Sí, eso, ahí está, lo subiría un pelín. Que dices, ¿de verdad crees que es importante eso? Pues la verdad es que no. Me parece que está muy guay, a nivel de proporciones tiene un estilo muy interesante. Me fascina las proporciones que ha elegido para todo. Aquí este torso muy fino, la cadera más ancha. Me gusta cómo está trabajado el final y luego pues todo el acabado de presentación con las texturitas y tal. Creo que, creo que mola. Sí, creo que mola. El siguiente es otro que es Megapro, ¿vale? Que se llama Gen Rubio Art. La liamos. Y nada, este es impresionante. O sea, es maravilloso. Realmente, ¿qué puedo decir? Voy a decir algo. Jaco, no te puedes callar. Lo siento, necesito decir cosas. Este personaje es muy cálido en comparación al fondo. Cosa que puede estar hecha aposta, con lo cual no lo voy a decir como si fuese un error, sino como una opinión, sin más, ¿vale? El fondo es todo como muy frío, tonos muy fríos. De hecho, estos personajes, estos animalicos, están en tonos fríos, integrados también en los tonos fríos. Y todo el personaje está en tonos muy cálidos. Es muy probable que lo haya hecho aposta, porque nos va a generar ese contraste de planos y nos va a traer toda la atención sobre el personaje. Y de hecho, es muy probable que lo haya hecho aposta, porque este pececito de aquí está en tonos cálidos también. Está integrado en la zona cálida. Y aquí, a medida que vamos alejándonos de la parte de delante, pasa de cosas más cálidas a cosas más frías. Con lo cual deduzco que está hecho aposta, con lo cual está perfecto. Ya está, está perfecto el dibujo. ¿Qué se podría hacer si quisiésemos integrarlo? Por ejemplo, si en vez de querer conseguir ese contraste, que quisiésemos integrarlo todo y no simular como que hay un foco más cálido que esté iluminando al personaje, que es como la idea que me transmite a mí esta ilustración, pues podríamos meterle unos tonos más fríos al personaje por encima, o haberlo trabajado desde un principio en tonos más fríos, pero bueno, en este caso vamos a meterle una cava por encima, para apagarlo un poco y que se integre un poco en el fondo, ¿vale? Ahí os lo pongo para que lo veáis, el cambio. Esto está hecho a lo bestia, ¿vale? Le metí una capa por encima con tonos azules y tal. Y luego, pues incluso, se podría hacer un poco más cálido el fondo y así se daría la sensación de que la luz que está entrando desde el fondo es más cálida, porque viene de arriba y a medida que vas profundizando en el mar, pues está todo como mucho más oscuro y es como mucho más frío. Pues bueno, es una posibilidad. Vamos a acoplarlo para ver los cambios de una. A ver, de hecho está hecho muy a lo bestia, pero bueno. A ver dónde está. Bueno, sería el cambio, ¿vale? Aquí sería como una foto de estudio casi, en plan foco principal y el fondo que nos indica dónde está. Y esto sería pues como si fuese integrada el personaje dentro de lo que es la atmósfera general. Es otro tipo de atmósfera, ¿vale? Entonces, bueno, pues como detalle. Es maravilloso el trabajo de esta chiquilla es impresionante. Es todo de este estilo y pues si lo vais a ver, vais a ver que todo tiene esta coherencia con lo cual se ha trabajado con mucha cabeza y es perfecto. Me gusta un montón a nivel de texturizado, cómo está trabajado. Me parece... está impresionante. O sea, no puedo decir nada. Está... es maravilloso. El siguiente es este de Naintingkai. Creo que está interesante. El estilo mola. Lo único que veo es como una cojone general en los sombreados, ¿vale? Es como que la sombra está metida ahí un poco con miedo, no sabe muy bien para dónde va, para de dónde viene. Entonces, yo creo que lo suyo sería tener una idea de iluminación concreta, ¿no? Es lo que le falta, ¿no? Saber de dónde viene la luz. Entonces, yo creo que lo suyo sería meterle como un foco, por ejemplo, que venga desde aquí arriba, ¿vale? Y que nos genere sombra pues por toda esta zona, que aquí haya sombra también, que lo proyecta la cabeza y tal. Entonces, pues bueno, yo he hecho esta. ¡Pac! Que es un tipo de sombra. Le he metido aquí algunos brillitos extra en el pelo de donde reflejarían los Speculars. A lo mejor incluso se puede meter alguna luz de rebote aquí, incluso utilizando el tono del propio chisme este. Pues darle un poco esa sensación como de una luz ahí de apoyo, que además a nivel de color puede funcionar. Y sencillamente me centraría en trabajar, en entender qué tipo de iluminación tiene este personaje. Definir un poco más eso. Creo que está guay, creo que el estilo mola. Igual está un poco sucio, se podrían limpiar cosicas. Es como un trazo suelto, pero no termina de quedar limpio. Habría que... Yo creo que le falta un poco de trabajo, ¿no? De prueba y error, básicamente. De dibujar y dibujar y dibujar e ir encontrando un poco ese acabado, ¿no? Esto queda como un poco sucio, esto, por ejemplo. Y hay detalles, hay detalles. Pero, bueno, pues ahí lo veis. Muy molón. Vamos al siguiente. Vale, el siguiente es de Cristina Mabal. Y es un fanart de un personaje que siempre se me olvida cómo se llama. ¿Ginx es este? No sé, pero es maravilloso. Este personaje me flipa. Todas las ilustraciones y todos los fanarts que hay de este personaje me fascinan. Y nada, en este caso, pues lo que le pasa también es un poco el tema de las sombras, ¿vale? A nivel de proporciones funciona muy guay. Me gusta mucho cómo está a nivel de proporciones el personaje. Me fascina. O sea, me gusta mucho todo lo que es las proporciones generales, el estilo que está utilizando, así como un poco más chibi, un poco más cartoon. Me parece que está muy interesante también, que ha intentado trabajar aquí algunas cositas de texturas, me parece que quedan muy guay. Estos acabados le dan una sensación como de tradicional, de dibujo tradicional, que está bastante interesante. Pero creo que le falta un poco el entendimiento de las sombras, ¿vale? Es como que ha intentado meter algunos detalles como de sombra y de volumen, pero un poco sin tener una idea muy clara. Entonces yo creo que habría que darle un toquecillo a eso porque podría ganar mucho este dibujo. Pero toda esta zona de aquí de las mejillas también está como un poco, quizá un poco sucio por miedo, yo creo. O sea, me da la sensación de que es como de acojones, de le doy aquí un poco y tal. Entonces yo trabajaría un poco las sombras. No sé si metí aquí alguna capa para darle algo de volumen. Sí, está un poco bestia y tal. Pero bueno, metería un poco de sombra, bien trabajado, ¿vale? Esto lo he hecho muy rápido, pero... Y quizás algo de detalle incluso, ¿vale? Aquí le he metido también a lo bestia, algo de detalle en algunas zonas a base de línea perfectamente definida. Simplemente meterle línea. Aquí está muy sucia, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Y creo que puede darle bastante juego porque le añade información y define cosas. Realmente el cambio sería un poco esto. Que yo creo que sería el siguiente paso para seguir avanzando un poco este dibujo, más o menos, ¿vale? Trabajar un poquito ese sombreado, elegir una iluminación. Podría ser cualquier otro tipo de iluminación. Aquí le he metido unas sombras muy estándar. Y añadir algunos detalles de cositas, sobre todo de la ropa, ¿vale? O sea, aquí me gusta porque tiene detalle a nivel de estas líneas, de la ropa y tal. Pero por ejemplo, los cintos estos, los cinturones, no sé si el propio personaje original tiene mucho detalle o no, pero es como siento que le falta un algo. Entonces yo probaría meterle alguna cosilla por ahí. De hecho, incluso, como veis, el propio personaje está trabajado con línea. Todas estas cosas, todos los contornos. Y es algo que queda muy guay. Y a lo mejor meterle un poco de línea también a los cintos estos, con un tono un poco más oscuro, quizás, o lo que sea, podría quedar interesante y podría darle un poco más de juego al asunto. Aparte de dibujar las formas o lo que sea, que es lo que hemos visto antes, trabajar algunas zonas con algo de línea podría quedar bien. En cualquier caso, está muy bien. Me gusta mucho a nivel de proporciones. Le falta confianza, yo creo. El ir a... El tener claro qué es lo que quiere hacer y darle estos sombreados con un poco más de soltura, un poco más de confianza. Es prueba y error también. Vamos al siguiente. Vale. El siguiente es un fanart de Álvaro, que tiene 14 años, y es un fanart de Stan Lee. Me gusta mucho. Me parece muy interesante, además, que haya trabajado mezclando tradicional con digital, ¿vale? Porque todo esto de aquí es tradicional. Todo esto de aquí es tradicional y, bueno, todo el personaje en realidad está trabajado en tradicional, salvo alguna cosica que tendrá por ahí en cualquier caso. Creo que todo está en tradicional. Y luego está trabajado con el fondo y la silueta, la sombra metida en digital y las letras, por supuesto. Y creo que funciona bastante bien. Como detalle así máximo, ¿qué diría que habría que hacerle? El encaje está un poco desviado, que es una cosa que suele pasar mucho. Entonces yo aquí le he corregido directamente con un filtro licuar y lo he situado un poco más porque estaba como abombado. ¿Veis la diferencia? La cabeza aquí, en vez de estar así, como más redondita, está como desviada como en diagonal, ¿sabes? Entonces, pues bueno, le he metido ahí un poco eso. A nivel de proporciones de tamaño y tal, está bastante bien. Está bastante bien trabajado todo el tema de los colores, la verdad. O sea, y los volúmenes y tal, por lo general están bastante guay. No tengo nada que añadir en eso. ¿Se pueden mejorar? Sí, pero sinceramente creo que están bastante, bastante bien. Y sobre todo si tienes 14 años, macho. La sombra, por ejemplo. La sombra la veo un poco apelotonada ahí. Entonces yo la sombra la suelo trabajar haciendo una capa y poniéndola en modo multiplicar normalmente. Esta en este caso está como muy pegote y no se me integra mucho con el fondo. Entonces voy a intentar hacer una corrección rápida. A ver. Y nada, eso. La sombra la intentaría integrar un poco más. A ver. La intentaría integrar un poco más y generalmente yo hago un degradado que está como más marcada a medida que está más cerca del personaje. Cuando está más cerca del personaje la sombra está como más fuerte, más potente. Y cuanto más se aleja pues está un poco más suave. Eso da una sensación así bastante más natural de que fuera una sombra esto. Mola bastante el rollo. Me gusta esto. Este así como tan blanquito, este tan descoloreado. Me gusta. Funciona muy guay. Esto es ir dándole caña. Está muy guay. Me gusta, me gusta mucho. Siguiente. Vale. Llegamos a uno que está muy cañero. Este es de Juan Rey Barra Baja Art. Y este diréis ¿y qué vas a decir de este, jaco? Pues efectivamente no tengo mucho que decir porque además yo no suelo trabajar en este estilo. Pero bueno voy a decir algo, alguna cosita ¿vale? En mi opinión creo que se le podría meter, diferenciar un poco planos ¿vale? Justo las uniones entre, los solapes entre un personaje y otro se pueden trabajar porque a mí, por ejemplo, en este tipo de ilustración de estos personajes y tal es como que necesito que haya, o sea me da la sensación de que tiene que haber como atmósfera, ¿no? Como densidad en el aire. Y aquí es como muy colás. Que en realidad este tipo de ilustraciones son así. Pero bueno, yo para mí, pues yo haría esto. Entonces yo le metería como a lo mejor un poco como de neblina para aclarar. Ahí lo veis por detrás de Daenerys. Para aclarar ahí un poco. Y entre este que es Jon Snow, creo, y es que no me he visto la serie. Jon Snow y el otro. Y el fondo pues otro poco de neblina quizás. Y luego la parte del fondo. Voy a modificar un poco los valores para que la zona de detrás del castillo esté como más blanca. Y el resto cree como una viñeta con un poco de oscuridad. Y me da un poco pues esa sensación. A nivel de composición me gusta bastante. Porque tiene como esa composición en forma de S. Que yo creo que queda guay. A ver, se podrían modificar ciertas cosas. A lo mejor el tamaño de los personajes. A lo mejor, bueno. A lo mejor el castillo hace un pelín más pequeño. Y situarlo un poco más a la izquierda. Para que no quede exactamente en la misma vertical que Daenerys o lo que sea. Bueno, se podrían probar cosas. Pero en cualquier caso yo creo que funciona bastante bien. Y que no necesita tampoco mucho más. Vamos a ver cuál sería el cambio final. Bueno, ahí lo veis. Es como que le da un poco más de densidad atmosférica. Que a mí es una cosa que me parece importante. Que vamos, que a mí me gusta. De eso yo también va un poco por gustos, ¿vale? Y luego, pues bueno. Así como detalles, creo que está muy guay. Me mola mucho cómo está trabajado el pelo. Me parece que está muy interesante. Las pieles y tal están guays también. Quizá un poco difusas algunas cosas. O sea, fijaros por ejemplo. Que la piel está como desenfocada. En comparación, por ejemplo, con algunas pinceladas que hay aquí. Que son como mucho más enfocadas. Eso vería cómo hacerlo. Quizá enfocaría a lo mejor un poco más la cara. Con un pincel un poco más definido. Y menos difuso, menos difuminado. Para que estuviese a la altura de estos enfoques que tiene este traje. Que me parece que mola mucho. Porque están trabajados con un pincel de textura. Y que consigue perfectamente esa sensación. Quizá también podría ser, bueno, algunos detalles del rostro y tal. Quizá queda como muy gris algunas sombras. A lo mejor les falta un poco de tono, de saturación, de color. Pero por lo general creo que funciona muy bien. Y luego aquí por ejemplo toda esta zona me gusta mucho. Porque tiene ahí ese contraste de fríos y cálidos. Que llama muchísimo la atención. Está muy guay. Vería a lo mejor cómo trabajar alguna cosa de estas por aquí también. Está bien, está bien. Es que ya son paranoias esto. Ya es meterse en jaleos que nadie nos está llamando. Está interesante. Me gusta mucho. Siguiente. Vale. Tenemos un paisaje. Yo de los paisajes... Mal, 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 mal. Es que no me gustan. Vale. Es de Alex in Paper. Y bueno, rápidamente. Es un... La idea me gusta. Pero está como muy plano. ¿Vale? No sé si tengo aquí pintado. La composición es como muy plana. ¿Vale? Tenemos ahí una línea de tierra. Toda esto. Luego las montañas que son bastante planas también. Y luego pues aquí un par de figuras en el aire flotantes. Le falta movimiento. Os he cogido de algunos ejemplos otros paisajes. Como por ejemplo este. Que también es bastante plano. Pero vais a ver que tiene muchos más elementos que lo componen. Y sobre todo que le dan esos volúmenes y tal. Las montañas del fondo no son lisas. Sino que vienen, van, salen. Tenemos elementos en primer plano. Que van hacia el fondo. Lo mismo aquí. Elementos intermedios que tienen movimiento que van hacia el fondo. Elementos más grandes. Zonas un poco más... Diferentes planos. Y zonas muy pequeñas que se pierden también. Esto nos ayuda a que tenga mucha profundidad. El tema de los fondos. Una de las cosas que hay que conseguir o intentar conseguir. Es esa profundidad de... Esa sensación de profundidad. Aquí esto está como muy plano. O sea, a lo mejor le faltarían elementos por aquí en primer plano. Aquí algo de información entre medias. Las montañas. Pues lo mismo. Una montaña mucho más grande. Montañas un poco más cerca. Un poco más lejos. Habría que ver cómo trabajarlo. Para darle un poco ese movimiento. E incluso estos isletos flotantes. A lo mejor, yo que sé. Meterle aquí uno que entra. Un trozo que entra. Y además actúa como una viñeta que atrae la atención. Hacia esto que está aquí. Porque nos resta información. Puedes meterlo incluso desenfocada. O esta parte de aquí. O sea, jugaría. Tengo aquí algún otro ejemplo más. Que como veis es lo mismo. Pues aquí un primer planazo. A lo bestia de esta orilla. Información por aquí entre medias. Otra isleta grande que entra aquí. Y puntos concretos que llaman la atención ahí. Y que ayudan a esa composición. Por ejemplo, este es como mucho más sencillo. Pero ya están jugando con la inclinación. Por ejemplo. Y a pesar de jugar con la inclinación. Fijaros que aquí tienen este primer planazo. Otra cosa muy importante. El personaje. Casi todos los paisajes incluyen un personaje. Para saber cuál es la proporción de ese paisaje. Igual que cuando hacemos una criatura. Y no sabemos de qué tamaño es. Pues metemos un personaje al lado. Una persona estándar. Para saber cuál es la proporción de ese personaje. Pues muy importante meter un personaje. Y luego aquí pues eso. Como diferentes planos. Zonas intermedias. Montañas que van. Que vienen. Zonas más grandes. Zonas más pequeñas. Y ese juego de planos que van yendo hacia el fondo. Creo que es una de esas cosas importantes. Y creo que es una cosa que se puede practicar mucho. Utilizando thumbnails. ¿Vale? Haciendo thumbnails. Con tres, cuatro colores. De grises. Y entendiendo pues por ejemplo. En este mismo. Os lo pongo en grande. Pum. Primer plano. Con la personita. Montañita. Segundo plano. Fondo. Pum. Ya tenemos. Otro. Montañas. Primer planazo. Segundo plano. Tercer plano. Separado incluso eso. Cada tono tiene ahí su plano. En este caso. Aquí. Primer plano de los personajes estos. Segundo plano de montañas. Y montañas que van hacia el fondo. Y esto podría ser un río perfectamente. O lo que sea. Este juego de thumbnails. De jugar con tres, cuatro tonos de grises. Se utiliza un montón para crear ambientes. Sobre todo. Y te ayuda enseguida a entender cómo puedes ir creando ese juego de planos. Que yo creo que a nivel de paisaje es muy importante. Ya digo. Yo no soy pro del paisaje. Sí que he dibujado paisaje porque me ha tocado hacerlo. Y he estudiado en las escuelas partes de cómo dibujar paisajes y tal. Pero no me gusta. Pero aún así os doy mi opinión. Siguiente. Este creo que está muy interesante. Me gusta mucho la composición. La forma está como de F o de 7 invertido. Creo que mola mucho. Las proporciones están muy guays. Me gusta ese trabajo de ángulos rectos y tal. De líneas rectas. Y el estilo en sí me parece muy interesante. Lo que menos me convence es el tono de las sombras. Que es como muy gris. Muy apagado. Yo creo que he intentado meter como un azul. Pero se le ha quedado como un poco saturado. Entonces igual trabajaría con algún tono un poco más llamativo. Ya sea azul. Ya sea naranjas. O buscaría un tono un poco más saturado. Que le hagan un poco más de vida. Y estos rayajos del fondo. Me parece que tienen buena intención. Pero no me terminan de convencer. La verdad. Es como que... Están interesantes pero les falta algo. Y luego bueno. Yo le metí aquí un tono. He probado a meterle unos tonos azules. A lo de las sombras que hemos dicho antes. Pero podríamos jugar a cambiarle un poco. Y probar unos tonos un poco más morados. Un poco más verdosos. Meterle más saturación. Un poco menos. Y bueno. Probaría alguno que encaje. Los morados no quedan mal. Además contrastan bastante con los amarillos y naranjas. Podría funcionar. O incluso podrías jugar con tonos cálidos. Y que no quedase nada mal. Un tono más rosáceo o así. Esto ya va por gustos. A mí personalmente es que se me quedaba como muy apagado. Y pues yo le metería algún tono. Esto está metido por encima. Como todas las correcciones. Se lo he metido por encima. Pero esto pues se trabaja bien. Y se hace bien. Y queda bien. Nada. Me gusta mucho. Este es de Ferpi. Y nada. Muy interesante. Vamos a ver el siguiente. Vale. Pasamos al trabajo de grafito y tradicional. Este es de Dani. No sé Instagram ni nada. Y es un retrato de una chiquilla. Me gusta mucho este dibujo por una serie de cosas. La primera. Bueno. A nivel de proporciones y tal está perfecto. Me gusta mucho esto de aquí. Me parece maravilloso. Creo que yo lo trabajaría. O sea. Yo. No. Yo personalmente no trabajaría hiper mega hiper realista. Fotorrealista. Sino que respetaría cosas como estas. Que quedan tan orgánicas y tan bonitas. Yo esto lo respetaría hasta el final. Y el dibujo tendría eso. Esa mancha. Que se quedaría así. Si la trabajase yo. Trabajaría. Pues bueno. Seguiría trabajando toda la parte de los ojos y tal. Pero me parece que está. Que eso. Que respetaría algunas cosas así. Incluso algunas líneas por aquí. Las dejaría así insinuadas. Sin trabajar los volúmenes ni nada. Porque creo que da un juego muy interesante. Ese juego de inacabado. Está muy bien trabajado todo. La nariz está trabajada impresionante. La expresión y tal está muy guay. Los volúmenes y eso. Está muy bien. No tengo mucho más que decir. Está muy muy guay. Otro que tenemos de lápiz. Sería este. Y creo que está bastante guay. Lo único que le metería quizás. Algunos tonos un poco más oscuros. Y algunos. Y un trabajo de. Un poco más suave. De variación de grises quizás. La textura no es la que más me convence. Que seguramente es por el tipo de papel que utiliza. Pero bueno. Yo utilizaría por ejemplo. A mí. Sobre todo en este dibujo me faltan negros. ¿Vale? Yo utilizaría un lápiz un poco más oscuro. No sé si un 6B o una cosa así. Y algunas zonas las trabajaría. Con más oscuros. Para darle más intensidad y más contraste. Elegiría bien dónde meter los oscuros. Por ejemplo en la mirada. Puede ser interesante meterle algunos oscuros. Porque puede tomar mucha vida la persona. El retrato. Elegiría zonas concretas. Y trabajaría un poco a oscurecer ciertas zonas. Para darle un poco más de contraste. Y que quede un poco más potente visualmente. En cualquier caso. Pues bueno. Ahí lo veis. Está muy guay. Este es de Alex Gomez. Punto barra baja uno. Y nada. Funciona guay. Está muy bien de proporciones y tal. Tiene cosas interesantes. Está un poco sucio quizás. Intentaría no ensuciar tanto. Pero funciona guay. Funciona guay. Un poco caótico el pelo también. Esto es ir probando e ir con paciencia. Ir platicando con paciencia y darle caña. Y por último tenemos esta ilustración de Eatboy Arts. Que mola. Tiene un estilo cartoon muy interesante. Me gusta en general. No le criticaría nada realmente. Cosas que podemos ver que molan mucho. El trabajo del tipo de línea. Este tipo de línea como roto. Seguramente está hecho con iPad y con el lápiz de 6B. Probablemente. Boceto. Lápiz 6B. Sí. Creo que sí. Que mola mucho ese tipo de lápiz. Y me parece que queda muy muy guay aquí. Me gusta mucho el tono que le ha dado a las sombras. Que le ha decidido utilizar un moradito. Así que queda muy interesante. Por aquí ha trabajado también las sombras del pantalón. Tienen también un tono así como morado y tal. Y las sombras de la piel funcionan bastante bien. O sea, a nivel de color funciona muy bien. Lo he integrado ahí con un fondo que probablemente... No sé. Bueno, no sé. Le ha metido como un desenfoque así rollo fotografía. No sé si es fotografía esto. Creo que no. Que mola bastante. Me mola mucho el concepto. Tiene ahí la... O sea, es un dibujo que tiene mucho concepto. Y eso me parece muy interesante. Tiene más o menos claro lo que quiera hacer. Y creo que funciona bastante bien. Entonces, no diría una cosa concreta. La cara funciona bastante bien. Los ojos también. No sé, o sea, veo un poco raras estas pestañas. Quizá igual le faltaría pestañas aquí también para simular estas pestañas que salen por aquí. O estas pestañas salen muy arriba. Igual tendría que ir un poco más para abajo. Cosas. Tío, límpiame esto. No me ensucies esto así. Pero vamos, que son detalles absurdos, ¿vale? O sea, por lo general funciona muy bien. Está bien integrado. Me gusta ese trabajo de desenfoque y de mezcla entre cartoon y fotografía. Perfecto. Maravilloso. Increíble. Muy guay. Y voy art. Pues nada, vamos a dejarlo así. Como veis, se ha hecho un vídeo bastante largo. A pesar de que los hemos comentado muy por encima los dibujos. Pero es que claro, si quieres comentar y corregir un dibujo de estos, necesitas dedicarle tiempo. Y daría para corregir uno en un vídeo. Y sería un vídeo largo, de media hora a lo mejor. Creo que a lo mejor, si os interesa, me lo dejáis en los comentarios. Y podríamos elegir alguno de estos o alguno nuevo para comentarlo en profundidad. Para ver qué podríamos conseguir. Podría ser interesante. He preferido enseñaros cuantos más dibujos mejor. Y nada, sencillamente eso. No voy a enrollarme más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos como este, dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que os hagáis felices, chicos. Un besazo.